Mi Cerdito Mi Cerdito En la Cerrita Un día puedo A pasear Este cuerpo De aquí No hay mucho Que admirar Porque hay muchachas Donitas Muy buenas Para bailar Porque hay muchachas Donitas Muy buenas Para zapatear Ay, 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 ay Muy buenas Para bailar Ay, 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 ay Muy buenas Para zapatear Ay, 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 ay Domingo guapaquero Toca vacío Miramar Domingo guapaquero Toca vacío Miramar Y con el pilguero Pidieron para bailar Pues corriendo, corriendo Y la muerte pasa a patear Pues corriendo, corriendo Y la muerte para bailar Ay, 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 ay Y la muerte pasa a patear Ay, 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 ay Y la muerte para bailar Ay, 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 ay Y la muerte para bailar Thanks a ti Música 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 Música